Porque no engrasa los ejes, me llaman abandonado Porque no engrasa los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene, pa' qué lo quiero engrasado Si a mí me gusta que suene, pa' qué lo quiero engrasado Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin aides que no entretengan Andar y andar los caminos sin aides que no entretengan No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Conseja de mi carreta Nunca lo voy a engrasar